Buenas tardes a todos. Un saludo desde la parroquia de Holy Name y San Gregorio aquí en la 207 y 96 Street. Queremos hacerles una invitación a todos y cada uno de ustedes para un retiro que estamos organizando en septiembre 28, un día sábado desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Creo que todos y cada uno de nosotros necesitamos un tiempo para respirar, un tiempo para descansar de nuestras labores y de nuestras actividades diarias, de nuestras actividades cotidianas. Y si podemos descansar en el espíritu, si podemos descansar con Jesús, seguramente nos vamos a sentir muy fortalecidos para nuestras labores diarias y para nuestras actividades que día a día realizamos en nuestra familia, en la casa, en el hogar o en nuestros trabajos. El obispo Espaillat estará con nosotros el día 28 de septiembre predicando un retiro en el espíritu para darnos el amor de Cristo, la paz de Cristo, la seguridad de Cristo, para darnos la guía y la luz que solamente Cristo puede dar a sus hijos. Todos ustedes invitados. Los tickets podemos adquirirlos. Tenemos un número reducido, va a ser aquí en la iglesia. Los tickets podemos adquirirlos en la oficina de Holy Name o también podemos adquirirlos en nuestra página web. Podemos comprarlos allí. Todos están invitados a participar de este retiro. Que Dios siempre les bendiga en su vida diaria y en sus actividades.